¿Qué pasa con la plaza de San Martín? En otros barrios, entonces por eso hoy nos hemos convocado acá en Mendoza en este lugar y en los distintos lugares del país, en otras plazas en donde se han organizado ollas populares, la CCC ha organizado ollas populares por lo del hambre principalmente, por la desocupación, por los tarifazos. Y hoy día nosotros también venimos a sumarnos con los jubilados para poder hacernos escuchar y bueno, que también se destape esta mentira de que en Mendoza no hay inflación, de que en Mendoza la casta está pagando efectivamente la crisis y eso no es así. La estamos pagando nosotras, las mujeres, los están pagando los niños, los jubilados, los trabajadores en los barrios, la están pagando todos los vecinos, las vecinas, porque efectivamente también con la falta de desocupación, de inseguridad, está creciendo el narcotráfico, crecen las adicciones. Y eso es algo que tenemos que como pueblo tratar de frenar y bueno, tratando de ampliar la unidad con todos los sectores hemos asistido a este lugar. Es ilógico, siempre lo decimos con las compañeras cuando venimos acá a las marchas, que la policía aparece automáticamente, que son un montón, que se organizan para poder custodiarnos a nosotras. Y en los barrios cuando ocurre un hecho delictivo, llamamos y vienen a los 40 minutos, a la hora o directamente no aparecen. Entonces es irónico cómo se maneja la policía y después en los barrios también efectivamente son cómplices porque no saben dónde venden drogas, saben lo que están haciendo, saben dónde está la delincuencia y sin embargo no hacen nada. Pero acá siempre están presentes. Muchas veces nos pasa que cuando venimos a las actividades, ya los micros de los barrios nos paran, ya los micros nos piden antecedentes, nos piden un montón de cosas que bueno, nosotros cumplimos, ponemos nuestro antecedente, pero no tenemos nada. Pero cuando realmente necesitamos que la policía esté, no está. El gobierno nacional, como se sabe y se ha dicho en todos los medios de comunicación, se ha cortado toda la ayuda a los merenderos y los comedores. Y esto ha hecho que lamentablemente en nuestros barrios crezca también la situación de la gente en la calle. Entonces, efectivamente, los merenderos sí hacían un trabajo, efectivamente sí cumplían un rol en nuestra sociedad porque la gente ha aumentado un montón. O sea, yo siempre me pregunto por qué los municipios de la provincia de Mendoza no sacan a la luz la situación de la gente en la calle. Esta plaza en la noche es un mundo de gente que está andando, no solamente con esto, con hambre, sino también en situaciones de adicciones. Y sin embargo, eso se tapa, eso no se cuenta, eso no se dice. En Mendoza el Paco ha llegado y ha atacado también a los jóvenes, está atacando a los barrios. Y eso, como lo decíamos recién, la policía lo ve y no hace nada. Tampoco nadie se ocupa, ellos van al municipio a pedir mercadería, o tampoco. O sea, de todos lados se les cierra la puerta a la gente y no los ayudan en nada. Ellos, muchos de ellos asistían a nuestros merenderos, a nuestros comedores. Y ahora a nosotros nos cuesta un montón poder sostener el merendero y comerlo con una garrafa casi a 17, 18 mil pesos. Es imposible, porque no solamente le vamos a hacer una comida con un fideo blanco, sino tenemos que ponerle carne, verdura, un montón de cosas que lamentablemente es plata. Esa plata que tratamos de hacer con algún bingo, con algún sorteo, con alguna rifa, pero muchas veces es insuficiente, es innecesario, es importante que el Estado esté, que nos ayude para poder ayudar a esta gente. O que el Estado se meta, que vaya a los barrios, el municipio de Guaymallén no aparece. Ahora también estamos todas preocupadas porque viene el verano, está empezando a hacer calor, y el dengue tampoco no se hace nada, no se previene, no se informa, no hay nada. Y el año pasado ya tuvimos compañeras que le dieron el dengue. Entonces, de eso no se ocupan, pero sí se están ocupando de hacer calles, sí se están ocupando de hacer actividades, festivales, cosas en el predio de la Virgen, un montón de plata que se ocupa ahí. Y sin embargo los barrios, y a lo que realmente se tienen que ocupar, no se. Con el ejemplo que ustedes nos dan todos los miércoles de mantener la ronda, en esta ronda 38, es un orgullo poder participar. Soy Emiliano Díez, secretario general de Fadiún, que estamos en paro nacional, convocado por Conado y Conado Histórica en reclamo por mejora salarial y presupuestaria. Vamos a un plan de lucha que va a comprender acciones que va a comenzar el 1 de noviembre hasta el 22 de noviembre, que esperamos cerrar con un gran festival en repudio a las acciones que viene dando el gobierno y por más presupuesto. ¡Suscríbete al canal!